Hemos estado toda la noche vigilados, más puros estilos antiterroristas. La violencia es una resistencia pacífica, ha pillado a la mayoría de los compañeros durmiendo, ya les digo, solo estábamos levantados, no somos los que nos levantamos a preparar desayunos, en fin, a empezar a cuidar los animales y eso, y nada, no ha habido ningún tipo de violencia, pero sí provocación, provocación por parte de algunos agentes, y es verdad que ha habido con palabras de desprecio y de chulería y de despotismo, como reándonos con las manos, aire, 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 así. ¿Qué ha supuesto durante estos 50 días esta ocupación, Javier? Pues esto ha supuesto, yo para mí y para todos los compañeros que hay aquí, una experiencia y una cosa que creo que no se puede olvidar, porque es la lucha por la que siempre hemos intentado conseguir, de poder trabajar nosotros mismos, ser más solidarios. Hemos recuperado toda esa unión que había entre las personas y esa forma de convivir como hace 30 años, ¿no? Y ha supuesto, la verdad, que es una experiencia que para mí han sido unos 50 días casi de los mejores de mi vida como trabajador. ¿Y os creíais de verdad que esto iba a prosperar? ¿O lo seguís creyendo ahora que la Guardia Civil os acaba de echar? Hombre, por supuesto, nos lo seguimos creyendo y estamos seguros y cualquiera persona que tenga una pequeña idea de lo que es el campo y lo que es la agricultura sabe que esto tiene futuro, porque tenemos lo más importante de todo, que es la gana de trabajar, el saber trabajar y conocedores del campo. Ya habéis puesto en marcha un huerto, teníais gallinas, es decir, estabais ya trabajando la tierra de una manera casi con disciplina, con unas jornadas laborales. Sí, por supuesto. Los primeros días fueron unos días de transición, digamos, y a continuación ya llevamos prácticamente 20 días donde nos levantamos todas las mismas horas, comemos todas las mismas horas y nos vamos a trabajar con nuestros horarios, incluso los domingos, ¿no?, aquí no hay relato porque hay muchas cosas por hacer, todo se hace a mano y antes de ayer estuvimos aquí a la ingeniera agrónoma de Marinalera con el encargado de las tierras del rumoso, lo teníamos todo preparado para los pimientos, tenemos ya apalabrado el estiérco, le íbamos a echar 40.000 kilos de estiérco a la tierra, ya estuvimos, hemos recogido de piedra un montón de toneladas de piedra para limpiar la tierra, el huerto ya está para recobar sus frutos, en fin. Como te digo, esto ha cambiado de la noche a la mañana, hasta los pájaros volvieron por ese monte, cuando llegaban los primeros días no había ni pájaros en ese monte, ya había vida y alegría en el campo. Javier, se está constituyendo, se va a constituir un nuevo gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE, esta finca es de la Junta de Andalucía, se saca a subasta, ¿cuál es la petición, el mensaje que hacéis del sindicato a este nuevo gobierno y a responsables de agricultura o la responsable que pudiera salir de ese pacto de gobierno? Bueno, el mensaje que le damos, pues, que si es verdad que son de izquierda y es verdad que han pactado y es verdad que saben quién son sus votantes, pues, que cumplan la reforma agraria, que hagan una reforma agraria en condiciones que no se pueden vender tierras públicas al mejor posto mientras los pueblos se mueren de hambre, que la tierra hay que dársela a los trabajadores como única alternativa y solución a, no ya a la crisis, sino a poder vivir y comer dignamente que hagan ese esfuerzo. Pero vamos, no esperamos nada de ellos. Sabemos que es como el que le lava la cabeza a un borrico. No le importa nada, no le importa nada los trabajadores ni los pueblos, no le importa. Le tenía que dar vergüenza, le tenía que dar vergüenza. ¡Ay, qué reunida y al PSOE! Traicionar, como están traicionando tantísimas veces los trabajadores. Y ya que hay un pacto, un puñetazo en lo alto de la mesa y lo principal y lo primordial era esto, la expropiación de tierras para el beneficio de los pueblos y de los trabajadores. No hay alternativa posible. Aquí no va a venir nadie, no va a venir ninguna empresa ni ninguna multinacional ni la construcción ni nadie. Salvo que las tierras pasen a ser trabajadas por los trabajadores. No se expropia la burguesía, se expropia la burguesía todo lo que los están robando. Los compactos, para que no sea un british y al sol y ellos son copartícipes de todo lo que está pasando en ese monte. El PSOE sabemos quién es. Sabemos exactamente quién es un partido procapitalista de derecha y traicionar a su gente lo primero que no tienen era que haber hecho ni pacto siquiera. Eso es lo primero. ¿Va a ir a volver? Por supuesto. Por supuesto. No sabemos cuándo, pero por supuesto. Nosotros tenemos ahí nuestro trabajo, tenemos ahí nuestra casa y tenemos ahí nuestro futuro y lo de nuestros hijos. Y vamos a luchar por él, que le quede bien claro pero hasta las últimas consecuencias y volveremos y si vuelvan a desablarnos volveremos otra vez. Seguro. Está garantizado. Que no vamos a volver. Gracias. Gracias.